Buenos días a todos, en este tutorial de hoy tenemos esta bota con los cordones con muchos polvos, pero como veis los hemos hecho y vamos a aprender precisamente esto, como reconstruir los cordones. Aquí tenemos uno ya hecho y el otro está totalmente hecho polvo, porque claro, de hecho sacamos el cordón, luego intentamos meterlo, es muy difícil, es muy complicado y bueno, total, que eso no vale. Entonces vamos a intentar rehacer la punta en nuestros cordones, con un sistema más sencillo, no es muy complicado, pero bueno, para eso vamos a usar un pedazo de chapa, de lata, que habremos limpiado y recortado. Tomamos la medida que vamos a querer del ancho, aproximadamente, y con unas tijeras recortamos una tira. Cogemos, presentamos, nos aseguramos de que está bien, bien, y empezamos a coparla poco a poco, tomamos lo que es la medida que vamos a necesitar. Ahí está, empezamos a darle un poco de forma. Necesitaremos unos alicates para hacer lo que es toda la circunferencia y vamos a seguir poco a poco dándole, tiene que quedar todo con una forma más o menos curvada. No hace falta hacer el círculo por completo ahora, es solamente darle lo que es cierta curva para que luego podamos poderla. Introducimos la punta del cordón y ahora sí, empezamos a anular sobre ella, presionamos, presionamos bastante la primera vuelta, quede bien presionada, porque esto va a ser lo que nos sujete principalmente lo que es la punta del cordón. Y luego pues seguimos rodando sobre ella y presionando con los alicates poco a poco y con cuidado para no dañarlo excesivamente y que mantenga la forma. El exceso que tenemos, que nos queda, pues lo recortamos, o sea, ha quedado un poco largo, entonces cortamos este sobrante y le seguimos dando por medio. Le vamos a darle ahí poco a poco, damos un poco de torsión y con los alicates nos ayudamos para seguir dándole la forma que queremos. Intentamos que lo que es la punta quede redondeada, ya que igual de cortar se nos quede un poco chafada, pero... Y bueno, en principio, lo que es la parte principal ya está. Pero claro, esto ahora el problema que tiene es que no está pegado con nada. Lo que haremos es usar un pedazo de cinta aislante, una cinta adhesiva, de la que se usa para palar transparente. Cogemos un pedazo que lo habremos recortado ya del tamaño adecuado de la cinta, lo pegaremos en el sentido de lo que es la vuelta de lo que es la punta y empezamos a presionar para que quede presado. Si lo hacemos en el sentido contrario nos quedará flojo. Vamos rodando poco a poco, nos sobraron un poco por arriba, no pasa nada. Y nada, y ya está. Vamos dando. Y le damos un poco con los dedos, un poco de efecto. Y en principio ya lo tenemos, nos sobra un poco por lo que es la parte de la punta, cortamos una parte del sobrante. Y ahora, es la que nos queda, lo quemamos con un mechero, una punta de calor, para fundirlo un poco y que forme una especie de sequio y de esta manera no se nos ulte. Y nada, en principio ya tenemos nuestra puntera hecha. La probamos. A ver si nos ha quedado bien. Vemos que entra bien, vemos que sale bien. Y nada, ya tenemos nuestra puntera lista para tirar adelante. Ya tenemos nuestras botas, listas para gozarlas y a correr. Un saludo y hasta el próximo vídeo.